Es enfrentamiento, aunque el maruano del que pueda nos cumpla se desear, al libro, al todo, al antigo, Pancho. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Quieras desde el mundo al mar y al mar Y en el cielo para el Señor Y en el mar Y en el cielo sin saber que estamos Y en el cielo y en el cielo Y en el cielo No sé si puedes coletar Olirá 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 Lo que yo necesitaba Para poder Poder a sorreír Me sentía muy solo Y lo que me dieron Pero me faltabas Tú Para poder Gritar y decirte Y ser amor Con tu color rostra Y un adiós Con tu amor Su amor Tu voz me sigue Gritar y decirte Gritar y decirte Tu vida y decirte ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Tengo amor de plaza para... Para poder... Y cantar y decirte... Cántalo conmigo... Dice... Te amo... Costosa... Te amo... Como puedes venir... Y cantar... Te amo... Te amo... Y cantar y decirte... Dice... Dice... Casi... Casi... Y tiene que ser... Y... Casi... Casi... Por ejemplo... Y... ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Les presenta a Eli la de la adquisición Les presenta el propio y Eli los aplausos en el show ¡Vamos! 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 Como tú creabas desde mi corazón Que tu amor y tu amor Somos la cruz de la vida ¡Ay, mi amor! 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 Yo sé que me querías Y que me querías Que tu amor y tu amor ¡Ay, mi amor! 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 ¡Gracias! 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 y a nuestros ojos me abrazó en el cuamor un mar de Dios y uniré y uniré el cuamor y un salido me abrazó por tu amor y uniré y uniré y uniré y uniré ¡Ay, chiquita! Me morré como un chiquillo a la pérdida y me quedó Y un olor a la flor El timado Dios perdido me ha quedado su cariño ¡Ay, Dios mío! ¡Qué dolor! ¡Sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué dolor! ¡Me abrazó y me dijo amor! ¡Uno al Señor! ¡Un universo y mi destino! ¡El tu amor y tu cariño! ¡Ya razona por favor! ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Gracias! 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 ¡Lutas amare traga otras personas que han aceptado el corazón! Y me grito a mi corazón ¡Lucha más y más! ¡Por savory! ¡No te reviviste a competir! ¡Llenito. ¡Más siempre esperanza! Por amarte más, por perdiendo la medida, me siento mal, pero es más de mi vida. ¡Algún tienes que ser! ¡Volvida! 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 ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!